Hola, tengo 17 años y hace dos años comencé mi vida sexual con mi novio actual. Bueno, yo me decidí a tener sexo anal y se lo planteé a mi novio y él aceptó, claro, él estaba un poco preocupado porque sabía el dolor que me podía ocasionar, pero yo igual quise. Primero, él me dilató con sus dedos y vaselina para poder penetrarme mejor. Ay, sentí un dolor que hasta lloré, pero bueno, la verdad es que me gustó. Hace un mes que no lo hacemos, digo, por atrás, y siento muchísimas, pero muchísimas ganas de hacerlo. Pero tengo miedo de que me duela porque yo siento que ya dejé atrás el dolor de aquella vez. Además que fue algo rápido y ahora lo quiero hacer bien. Ay, son unas ganas tremendas que yo tengo y sé que aunque él no me lo dice, también quiere. No sé qué hacer porque cuando me decido que me penetre completamente, lo empujo y bueno, y así estoy indecisa. Gracias a todos por escuchar mi rollo y por los consejos que espero vendrán. Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Siquiálo TV. Siquiálo TV es parte de una página web, Siquiálo.com, a la cual están todos invitados a ingresar sus rollos de forma anónima y a comentar los rollos de los demás. Y hoy tenemos como invitadas a Laura Chacón, Laura, bienvenida, y a Sonia Sousa. Vamos a tener esta semana a un grupo de psicólogas ya graduadas y otras estudiantes por graduarse, ayudándonos a comentar los rollos. Laura y Sonia, tenemos hoy el rollo de Jenita que acabamos de escuchar y les voy a resumir brevemente lo que la audiencia le dice a Jenita. Se lo voy a resumir en tres grandes grupos como de comentarios, ¿sí? Uno que tienen que ver con todo el tema técnico, el tipo de lubricantes que deben utilizar, la vaselina da infecciones, los dilatadores que tienen que conseguir en el sex shop, cosas como que a lo mejor pueden utilizar una crema insensibilizante, muy importante la higiene que debe tomar y como, digamos, al pasar de sexonal a vaginal, si no hay una buena limpieza puede traer infecciones, digamos, de buena magnitud. Todos esos comentarios se los englobo, pues, como esta idea de los comentarios técnicos. Después hay unos comentarios que tienen que ver con alentar a Jenita en su derecho a tener la sexualidad, digamos, que a ella le plazca y cómo poner este tipo de rollos en la página puede ser, puede darle permiso a las demás personas también a poder hacer un uso, pues, libre, ¿no?, de su sexualidad. Y finalmente hay una serie de comentarios que tienen que ver con preguntarle a ella por qué la obsesión, por qué este apuro para tener a sexo anal, que con este apuro, pues, ella lo que va a recibir quizás son maltratos. Entonces, bueno, después de estos comentarios las invito, Laura y Sonia, a ver qué nos comentan ustedes sobre este rollo, ¿sí? Sí, bueno, este, en principio también me llamó mucho la atención, como muchos de los usuarios resaltaban, como esta presión o este apuro de Jenita por llevar a cabo el acto sexual anal, ¿no?, parece ser un poco más apuro que por el gusto la vez que lo experimentó anteriormente, ¿no? Probablemente me parece que tengan que revisar cuáles son las pautas de comunicación en la pareja, este, un poco para saber de dónde viene este apuro, de dónde viene toda esta, toda esta situación actualmente, ¿no? Este, obviamente esto influye en el momento del acto sexual porque, bueno, mayor presión o mayor tensión en el momento de llevar a cabo el acto sexual, este, la dilatación del miembro se obstaculiza y la penetración suele ser dolorosa, ¿no? Este, un poco, este, deberían quizá revisar o fijarse en la dinámica sexual de sus actividades o de sus relaciones sexuales, este, regulares para, bueno, dejar un poco llevar el momento por la espontaneidad, ¿no? Un poco que sea más relajado, que sea menos planificado, este, lo cual probablemente pueda, pues, facilitar el momento, incluso el acto, ¿no? Este, por otra parte, por supuesto, considerando siempre todo aquello que también los usuarios resaltaron sobre, bueno, las condiciones de higiene, este, sexo protegido, por supuesto, utilizando condón, este, entre otras técnicas, ¿no? Bueno, Laura, a ver, ¿qué nos dice Sonia de este caso de Jenita? Bueno, con respecto al caso de Jenita, yo quisiera resaltar que Jenita comenta más adelante como respuesta a un usuario que ella fue criada muy bien y siente vergüenza de contarle a sus amigas que ha tenido relaciones sexuales. Pareciera que para Jenita el tener relaciones sexuales fuese un tema tabú o fuese algo que estuviese afectando su moralidad o su integridad. Quizás esto es uno de los elementos que capaz está este debate en que me siento mal porque tengo sexo, pero quiero liberarme de esta culpa y este remordimiento, entonces estoy apresurada a tener rápido contacto sexual de, por lo menos, el sexo anal que es un poco visto como un tema tabú en la sociedad. De hecho, muchos usuarios le alientan aquí a que exponga este tema porque dicen que muchas mujeres se sienten reprimidas con respecto a esto. Y bueno, creo que es esa parte de un poco del tema tabú, de que se ve quizás algunos sentimientos de culpa que pudiese tener porque dice que fue criada muy bien y le da mucha vergüenza a esto. El hecho de que es un gran paso, que lo haya publicado de manera anónima, pero sin embargo no se ha sentido capaz o no se ha sentido bien con el hecho de contárselo a sus amigas, que sus círculos de amigas, o sea, las personas reales que están a su alrededor no saben nada de esto. Entonces este es un punto que creo que Jenita debería tomar en cuenta acerca de estos sentimientos de, bueno, de ambivalencia que quizás están funcionando aquí en Jenita de querer tener relaciones sexuales, de querer tener sexo anal, pero sin embargo tener un poco de miedo y prejuicios acerca de esto. Sonia y Laura, muchas gracias. Bueno, fíjate, Jenita, como dos personas pueden darte opiniones totalmente diferentes en relación a la sexualidad, digamos, a este rollo tuyo, tiene que ver más bien con, una la enfoca más bien por el lado, otra vez quizás de los consejos técnicos, Sonia más bien por el lado de tu apremio, la ansiedad que puede estar causando, yo creo que si traemos a las otras compañeras que hemos tenido, pues también cada quien va a asumir esto desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, a mí se me ocurre resaltar que a ti te pareció que estabas siendo un poco grosera en la página, yo más bien lo llamaría como exhibicionista, exhibirte, digamos, yo no sé si parte de tu problema, que no queda muy claro porque tú estás convencida de que quieres tener sexo anal, pero si parte de este exhibirte es lo que a ti te causa placer y a lo mejor es exhibirte frente a tu novio y exhibirle a él que quieres hacer una cosa pues un poco fuera de lo normal es lo que te cause placer, pero esto no sería sino otra visión. Quizás lo importante de este programa en donde tenemos distintas opiniones es que sepan que cualquier rollo que nos planteen si está llevado a cabo por un profesional que no se enfoca solamente en el rollo sino que se enfoca también en la persona, o sea no es el problema del sexo anal, es como Jenita lleva a cabo su problema de sexo anal, pues vamos a llegar a resultados satisfactorios, no importa el camino que llevemos. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente Laura y Sonia, al resto de la comunidad pues los saludamos, para ti Jenita esperamos que esto sea útil para ti y las personas que hayan comentado tu rollo y nos despedimos hasta un próximo capítulo de Siquealo TV.